¡Oh! 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 Bienes, claro! Y Laura Berfer y Lumarna Reyes son nuestras invitadas en esta parte del programa. Ya son periodistas, son muy buenas. Están a la cabeza de este proyecto llamado Efecto Cocuyo. Que pronto vamos a poner ahí en pantalla el Twitter, los Instagram, todo. Para que ustedes... ¡Ahí está! ¡Ahí está todo! ¡Listo! Ahí está. Ustedes se conectan con Efecto Cocuyo y no sé... Guillermito González no se privan de nada, pero te dejé con un relato a mitad de camino. Sí, bueno, que era realmente que los emprendedores que nos precedieron nos han ido advirtiendo, no se metan por este camino, tomen este, entonces de alguna manera te allanan la ruta. Y entonces no es que sea más fácil, pero bueno, por lo menos tienes la generosidad, tienes la asesoría a través de la generosidad de estas personas. Tú sabes que vivimos ahora la apertura de medios en estas nuevas tecnologías, los periodistas hemos tenido que reinventarnos y aprender un poco más de esto, que son las nuevas maneras de comunicar. Pero justo hoy tal cual vive una etapa diferente, una realidad muy distinta y ese hola Hugo del año 2000 hoy se convierte en hasta pronto, o bueno, van a reducir mucho las operaciones. Díganos ustedes como periodistas, esta última víctima del cerco en la prensa, ¿no? Sí, fíjate tú que yo estuve en tal cual y por cierto, sacamos en efecto cocuyo una crónica del día que los visité, hablé con un Xavier Coscojuel y con varios de los periodistas. Parte del problema que los lleva a ellos a ser semanarios es que, por supuesto, asfixiados económicamente y asfixiados también, bloqueados y acosados judicialmente, ¿no? Sí, sí. Con ellos hemos conversado incluso para tener alianzas porque ya que nosotros estamos haciendo periodismo de investigación y ellos tienen una situación un poco difícil y ya nosotros decidimos hacer un presupuesto con ciertos recursos que hemos logrado con el primer financiamiento que tuvimos. Entonces dijimos, bueno, si hay algún tema que necesiten de acá, lo pueden utilizar para tener una expresión en plataforma papel que también posteriormente nos va a interesar, ¿no? Entonces, ellos están haciendo el mejor trabajo que pueden. Yo creo que es importante ese apoyo que pueda recibir tal cual a través de internet, que la gente sepa que todavía existe allí y que, bueno, como lo decimos, es un periódico que no se arrodilla y no se vende. Está claro y raspado. Está claro y raspado. Siempre ha sido así. ¿Sabes qué? Estaba pensando, escuchándote, Lumeli, decir la palabra bloqueo. Cuando la gente escucha los nombres de ustedes, son referencia de un periodismo serio, de un periodismo sustentado. La gente las lee, les cree, que es lo único con lo que contamos nosotros, la credibilidad de la gente. Entonces, claro, cuando ustedes firman un artículo, ahora firman digitalmente un artículo, se convierte, porque cuando tienes credibilidad y eres seria, eres un peligro para este tipo de gobierno. No se han paseado, y esos baqueanos que las han venido orientando, no se han paseado por el bloqueo. Ayer nos decía Irania que en una semana, 28 dominios han cambiado NTN24 en una semana por el saboteo que desde el régimen. E insisten, inventarán otros más, porque se han paseado por eso. Bueno, fíjate tú que cuando tú haces un mapa de riesgo para hacer un tipo de emprendimiento como este, por supuesto que en ese mapa de riesgo te sale, evidentemente, cualquier posibilidad de censura por parte de distintos factores. Eso ha estado allí, pero yo creo que nosotros, mientras hagamos un periodismo que investigue y que sea muy serio, y que además, gracias a ese apoyo, yo siempre digo que lo importante de esto, y los invito a que nos sigan ya en Arroba Efecto Cocuyo, es que lo importante de esto es que mientras más personas se sientan dolientes de lo que uno haga, mucho más alto es el costo que tiene que pagar cualquier factor de poder para atacarte. Entonces, son costos que se pagan, la gente cree que no, pero lo hemos visto por experiencia que eso se paga. Y bueno, y parte de la apuesta que nosotros hacemos, y lo decimos en el video, es que claro, por supuesto que hay quienes nos han dicho que nos quedemos calladas, como decimos nosotros, calladitas, es una expresión venezolana, calladita te ve más bonita. Bueno, nosotros decidimos dar la cara, aquí estamos. Dicen que nos vean feas, pero calladas no nos vamos a quedar. Aquí estamos, y dando la cara, y por eso nosotros lanzamos esta propuesta, y le decimos a la gente, bueno, aquí estamos, esta es una oportunidad real de que usted apoye a la prensa libre, al periodismo independiente, que, o sea, creo que la propuesta también es una oportunidad, es mostrarle a las personas que, como tú bien lo dices, el periodismo se tiene que reinventar, no solamente por todas las transformaciones tecnológicas que hay, sino por la situación de oscuridad, de censura y de control que se pretende desde un gobierno, ¿no? E ir más allá, no es solamente apoyar el periodismo, es apoyar la democracia. Exacto. Uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libre expresión, es el libre flujo de información. ¿Cuánta gente no se acerca a ustedes, no se nos acerca a nosotros qué podemos hacer? Sí, cómo no. Bueno, aquí les estamos dando una oportunidad real, verdadera. Miren, nos hemos quedado muy sorprendidos. Hay gente desde Venezuela que nos ha donado un dólar. Nosotros sabemos cuánto le cuesta a un venezolano donar un dólar. Exacto. Y destinar, no sé, un dólar del cupo, Cadivi para Efecto Cocuyo, te habla del compromiso de la gente, de la sensibilización de la gente. Personas desde fuera nos han donado muchísimo más dinero. Pero para nosotros todos tienen el mismo valor en el sentido que es gente comprometida y sensibilizada con la importancia de estar bien informados, con la importancia de que se sepa la verdad. ¿Cuántas cosas no se quedan a mitad de camino? O ayer tuvimos una conferencia muy interesante y nos comentaban ese alud de información que uno a veces consigue por las redes sociales. Tú no sabes a quién creerle, por dónde te vas a meter. Entonces, en Venezuela se ha dado un fenómeno que es que la gente hace información a la medida. Yo sigo a Carla, yo sigo a Carlos y entonces yo voy creyendo en lo que ellos me dicen. Nosotros en Efecto Cocuyo no podemos cubrir todo lo que pasa porque somos muy pequeños. Pero queremos que la gente vaya a Efecto Cocuyo para saber si una información que están buscando es verdad o no. Porque tienen ahí la garantía de que es información seria y responsable. De hecho, nos ha pasado que nos escriban y nos preguntan cuando circula algo en Twitter y nos dicen ¿esto es verdad o esto es mentira? Y nosotros hacemos la indagación y bueno, en algunos casos hemos encontrado que es mentira. Por ejemplo, Laura hizo un trabajo el segundo día que teníamos la cuenta de Twitter con el señor del papagayo. Que habían dicho que lo habían detenido y eso se armó un escándalo. Y bueno, y Laura consiguió el número del señor, lo llamó y dice Mire, pero es que yo no estoy detenido. Nunca me detuvieron porque creo que fue una confusión y ¿verdad? Todo se debió a eso. Quería preguntarles, por supuesto que ahora que nos den los datos para que la gente done, a Efecto Cocuyo. Pero quería plantearles esto que es una preocupación que tenemos desde hace tiempo ya. Y es que esta situación país en el que algunos periodistas han tenido que quedarse, otros han renunciado, otros han sido votados. Este debate de quién es más ético, quién es más digno porque se fue o se quedó. Pero sí está allí vigente. Incluso siento que el gremio se ha visto dividido por esa razón. Díganos ustedes, ¿cómo manejar estas decisiones que son personales, que no tienen nada que ver con el juicio que desde afuera queramos hacer? Sino que, bueno, que son decisiones individuales. Pero ¿cómo manejarlas en este momento para que el gremio no se sienta tan bien polarizado como está el país? ¿Les ha pasado seguro? Mira, yo creo que Laura puede hablar mucho de eso porque Laura tomó la decisión de irse de Últimas Noticias por varias razones. Y, bueno, ella puede ampliar un poco más eso. Pero yo que me fui por cuenta propia porque gocé de total independencia de autonomía en 2001. Simplemente que siendo directora de allí, bueno, dije, ahora creo que es el momento de arriesgarnos. Así como hace 60 o 70 años hubo venezolanos que fundaron un sistema de medios, creo que las condiciones de ahorita nos obligan o nos pueden impulsar, mejor dicho, que periodistas que estemos conscientes de esto digamos, bueno, ¿por qué no meternos también en esto? Tú tampoco le puedes dejar toda la responsabilidad solamente a aquellos que eran dueños de los medios. O sea, ahí hay una discusión también bien interesante. Bueno, pero no puedo juzgar las decisiones. Simplemente digo, frente a esta situación, ¿cómo las hago? Y lo que sí te quiero decir es que nosotros hemos utilizado mucho la metáfora de los cocuyos, de las linternas y de las luces porque en las redacciones de los medios venezolanos hay muchas luces, muchos cocuyos, muchas linternas, muchas personas que están allí que hacen su trabajo alineado a todos los, digamos, al mandamiento ético del ejercicio del periodismo venezolano. Y alguna gente se fue, bueno, por sus razones estuvieron también y también nosotros lo respetamos. Yo creo que son decisiones individuales que están marcadas por ciertas circunstancias, pero lo que sí quisiera rescatar en todo es que hay periodistas dentro y fuera de los medios que están haciendo lo que decidimos hacer cuando agarramos este oficio, que es informar. E informar a veces no a través del medio, que el medio se censura, sino informar a través de sus cuentas particulares en las redes sociales. Ya nos tenemos que, que nos quedan 40 segundos, perdón. Ah, qué bueno, no vamos a quedar un bloque más con ustedes. Entonces vamos a hablar de muchas cosas más y nos van a hablar de cómo la gente puede colaborar con Efecto Cocuyo. Y que Laura nos cuente sus experiencias también. Que nos cuente sus experiencias. ¿Vamos con Márcia Rucho? Sí, vámonos, ya regresamos. Vamos y venimos con Márcia Rucho.